La primera sería, se habla en general de la diversificación económica y de fomentar acciones distintas al turismo en el Estado. Nos piden, si pudiera usted mencionar en concreto cuáles han sido estas acciones para que el ciudadano que nos está viendo a través de las redes de información del Congreso sepa hacia dónde estamos tendiendo la diversificación económica del Estado. La segunda, a propósito de lo que menciona el diputado Fernando, esta es otra pregunta que nos hacen aquí en el sur, es en qué etapa del plan de negocios se encuentra el parque industrial y cuánto tiempo considera usted que se requiere para que tenga un funcionamiento pleno, además de en qué etapa cree usted que lo entregaría la administración actual el último día de la gestión que corresponde a esta administración. Otra pregunta más es, específicamente, ¿qué estrategia concreta se tiene para abatir el bajo nivel en la actividad de manufactura en que se encuentra el Estado, que está a 15 puntos por debajo de la media nacional? Respecto a los créditos otorgados con FOFINCRO, ¿qué nivel de recuperación de las aportaciones ha tenido el Estado? Si existe algún tipo de interés cobrado y cuál es el destino de esta recuperación y de estos intereses en caso de que existan. Con relación al parque industrial, si tiene alguna repercusión económica el cambio de fiduciario. Si pudiera usted explicarnos a qué se refiere cuando habla de centro comercial, es decir, cómo se visualiza ese centro comercial en este parque industrial, si se puede describir qué tipo de actividades van a existir y los giros que se establecerían hacia dónde se tiende. Esta pregunta viene del sector empresarial. En materia de mejora regulatoria, le lanzan un reto. Si bien se ha avanzado hasta llegar al lugar 19, la pregunta es si acepta usted el reto de que cuando termine esta administración, estemos en el quinto, dentro de los cinco primeros. Y finalmente, si existe algún tipo de crédito que se esté otorgando, es decir, única y exclusivamente con fondos estatales. Bueno, a ver, en cuanto a la primera pregunta de diversificación económica distinta a la turística, pues tenemos las industriales, de comercio exterior, tecnología y logística, que justamente es lo que representa el parque industrial, el recinto fiscalizado y la central de abastos. En cuanto al plan de negocios que hemos establecido, pues no tengo un tiempo definido, la verdad, porque estamos trabajando día a día y conforme vamos avanzando, pues vamos dando cumplimiento a este plan de negocios. ¿Cómo lo visualizo? Pues tener el mayor avance posible que nos corresponda. ¿Qué estrategias tenemos para mejorar la manufactura dado que sí está muy bajo? Bueno, pues tenemos los incentivos fiscales que justamente tenemos dentro del parque industrial para que a través de estas naves industriales poder atraer la inversión privada y poder generar la manufactura en nuevas inversiones. El destino de los intereses en cuanto a la recuperación de los créditos, pues es una bolsa revolvente que va creciendo y se quedan, se va creciendo, se va creciendo. Por eso hoy de 12 millones de la bolsa de los mismos intereses, hoy ya llevamos 22 millones. O sea, realmente ha sido un buen, una muy buena administración de esos recursos. En cuanto a que más dijo, ah, de que si nos va a afectar económicamente el cambio de fiducia en lo más mínimo, es nada más tiempo, ¿no? Porque hemos iniciado un proceso y como está, ya ha intervenido la institución de producción del ahorro bancario. Entonces, hay un proceso ahí. Y el centro comercial. Del centro comercial, obviamente, ahorita estamos trabajando como lo hicimos con las naves industriales. Es una proyección que hoy tenemos nada más del centro comercial, pero hay que, con los desarrolladores, con la inversión privada, pues obviamente se tiene que establecer toda la parte arquitectónica, estructural. Hay una proyección, vamos a decir, tentativa de 200 locales, en donde, pues, mientras sea legal, cualquier giro entra, ¿ya me entendiste? Y de venta de productos permitidos, porque en el recinto fiscalizado no es como el decreto de la zona libre de Chetumal. O sea, las fracciones arancelarias son amplias completamente. En la zona libre de Chetumal el decreto está limitado. Entonces, creo que ahí tenemos una gran oportunidad, como lo mencioné, para ir valorando y analizando futuras inversiones que pudieran estar ahí y justamente lo que estamos promocionando. Vamos a iniciar toda una promoción para atraer ese tipo de inversiones. Pues yo creo que cumplí la respuesta. Ah, mejora regulatoria. De la mejora regulatoria, bueno, yo quiero comentarles que ya hay una ley de mejora regulatoria. Esa ley de mejora regulatoria, pues, se crea un organismo desconcentrado y obviamente ya va a ser manejado por un comisionado, o sea, se crea una comisión estatal de la mejora regulatoria. Y pues ya están por nombrar al comisionado y sale de la secretaría para que este organismo desconcentrado ya ubique todas las acciones correspondientes y pueda dar cumplimiento de manera exacta y puntual a la encomienda que representa la propia ley, ¿no? Conforme a la propia ley. Así que ya va a ser reto del comisionado, ya no va a ser reto de la Secretaría de Desarrollo Económico. Gracias. Gracias, secretaria. Finalmente, quisiera pedirle, en nombre de la comisión, si nos pudiera hacer llegar el histórico de estos cinco años de los beneficiarios, los giros y en qué municipio o el domicilio donde se ubican cada uno de los beneficiarios de todos estos créditos y de todos estos beneficios. De la secretaría que nos hiciera llegar, ¿no? No, no tiene que ser ahora. A ver, yo quiero aclarar algo acá. El impulso PYME es un fondo de financiamiento que nosotros manejamos a través de Nacional Financiera. Entonces, obviamente hay un secreto bancario porque se otorgan a través de una institución de crédito. Y el secreto bancario te impide que tú des el nombre. Pero no tenemos el nombre. No, no, nosotros queremos respetar la Ley de Protección de Datos. Se trata de giro, domicilio, nada más. No, no queremos más que tener el histórico. El domicilio no nos dan, ¿verdad? Para el municipio nos pueden dar, nada más. Ah, eso sí. El municipio, el área geográfica donde se encuentra. Sí. Sí, todos con respeto a la Ley de Protección de Datos. Sí, sí. Nada que viole la Ley de Protección de Datos. Nosotros damos directamente. Pero ustedes son el puente, son el canal. Con mucho gusto. Gracias.